Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume árabe que podemos empezar diciendo perfume árabe, dulce, goloso, nada extraño porque es un perfume barato que tiene un importante parecido con un super perfume que todos conocemos, en este caso te lo chivo ya Escándal de Jean Paul Gaultier, sí, sí, sí O sea, no me cabe ninguna duda porque desde el primer momento, desde el primer spray que le hago a este perfume se reconoce de sobra ¿De qué perfume estamos hablando? Marca de perfumería árabe que se llama Ritz Aquí lo tienes, te lo pongo en el título del vídeo para si lo buscas Y se llama Rosa de Soleil Aquí lo tenemos, edición para mujer Por lo normal estos perfumes, sola y únicamente tienen un tamaño Es un Eau de Parfum de 100 mililitros, ahí lo tienes La caja parece sencilla, pero está bien, ¿no? En estos tonos, ¿qué podríamos decir? Rosa tierra, es un rosa o rojizo, terroso, ¿no? Tengo labiales que tienen estos tonos de labios A ver si los saco Voy a hacerlo con cuidado porque no quiero estirar mucho del tapón Bueno, yo creo que sí que esa representación Fijaros en este tipo de botella Ahí lo representa bastante bien Y el tapón me encanta Porque, por supuesto, aún siendo una imitación Este perfume, en lugar de tener las piernas del perfume de Jean Paul Gaultier Lo que tiene es esto Y la verdad es que es muy bonito Un par de perlas, esta significación así en dorado con muchos brillis Y ahí tenemos el rose de Soleil Bueno, no nos cuentan mucho sobre el perfume Porque esta marca Rift empieza a ser nueva dentro del mundo de la perfumería árabe Efectivamente, el año no lo sé Podemos decir que es un perfume floral gourmand Que, por supuesto, contiene notas de flores blancas Entre ellas lo que es la flor del nardo El jazmín Toques de gardenia Y, por supuesto, muy, muy importante El tono dulce de la miel Mira, bueno, duración e intensidad Su perfume, su aroma nos va a durar 6-7 horas Con una intensidad alta Este perfume, además, ya me lo he puesto para salir Es un inconfundible Vamos, si tienes tú el original sin reformulación Créeme, huele como el no reformulado Estoy segura de que si tienes como una joyita Tu primer perfume de escándalo Ni no lo quieres gastar porque ya está todo reformulado Si te haces un spray de este perfume Te va a súper recordar a tu escándalo Intensidad alta Yo me lo he puesto para salir Te pones, yo me pongo unos 5 sprays Si notas la intensidad alta Las dos primeras horas Y después se va relajando Mirad, solo me hizo falta un spray en el unboxing Para recordarme el primer momento El primer spray que me hice aquel día Con el primer escándalo Esas notas de flores blancas Bañadas, infusionadas Súper recubiertas de ese tono meloso Una miel dulce, floral Como no hay ninguna otra En ningún perfume que se haya creado después Como es ese perfume de escándalo Sencillamente porque yo creo que con eso Se dice absolutamente todo Para describir un perfume tan magistral Como ha sido escándalo Este es un clon Una copia de perfumería árabe Que podemos decir muy correcta Muy, muy cercana a lo que es ese perfume Como se suele decir Yo te diría un 98% Si no un 100% porque te lo prometo Y sabes que si no fuera así Te lo diría tal cual Súper parecido al primer escándalo Sin reformulación Súper parecido Así que si te gusta No busques más Como siempre te voy a dejar Donde encontrarlo abajo En la cajita de información Más Bueno, pues en consonancia principal Perfume muy dulce Muy femenino Por supuesto es del tipo de perfume Que quizá en pleno calor Te puede agobiar ¿Vale? Yo creo que todos conocemos escándalo Pero por si acaso Es muy femenino Momentos especiales Es un perfume que podemos utilizar Para salir Muy femenino Como te digo Época del año Épocas intermedias Noches frescas Otoño e invierno No para el calor Edades Todas Siempre que te guste Lo empalagoso Lo dulce Porque efectivamente Jean Paul Gaultier Con esas notas Muy dulces Y melosas Creó un perfume Súper gourmand Muy dulce Y empalagoso Que nunca olvidaremos Y por supuesto Como este perfume Es igualito A dicho aroma Pues es lo que te vas a encontrar Así que Una fantástica opción Muy bien de precio Para los amantes Y aquellos que nunca olvidarán El perfume De escándal De Jean Paul Gaultier Aquí lo tienes Rose de Soleil De la marca De perfumería Riff Así que Aquí lo tenemos Y por supuesto Nos seguimos buscando Porque ya lo tenemos Chicas Chicos Si lo habéis probado Contadme que os parece Un besito enorme Hasta pronto ¡Gracias!